De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Contento, contento, sí señor, feliz, contento Comenzando, comenzando Estos nuevos meses Que ya vamos empezando a los nuevos meses Que se acercan a los finales de los meses del año Así está, ya llegamos a octubre Decíamos hace dos días Bueno y así es pues Cuando lleguemos un noviembre Hoy diciembre y ya se acabó el año ¿Y qué hemos hecho? Hemos aprovechado estas bendiciones del señor Hemos aprovechado para ir cambiando Para ir mejorando Vamos ya, vamos tratando de hacer ese examen de conciencia Que tenemos que hacer Todas las noches vamos haciéndolo ya del año ¿Qué ha pasado? Cosa que si hay muchas cositas que todavía están ahí Tratemos en estos últimos meses De arreglarlo, de mejorarlo un poquito Cosa que lleguemos a fin de año ya Al regalo del niñito Jesús Del nacimiento Algo bonito, positivo Y por lo menos mejor que el año anterior Con eso el señor está feliz Y nos va ayudando Nos va ayudando con estos Ah, como ustedes me han pedido Que comenzamos nuevamente Con nuestros cinco minutos del Espíritu Santo Mira lo que nos dice hoy día Digamos una vez más Que los santos son una alabanza al Espíritu Santo Porque nadie puede ser santo Sin la gracia del Espíritu Él, con su gracia Nos hace parecidos a Jesús Esto está muy claro en San Francisco de Asís A quien recordamos hoy Los Francisco, los Panchitos Como dice Todos podemos ser santos Porque el señor quiere que tú y yo Seamos santos hoy día San Francisco así Fue así Y pasaron los años Las cosas Y está en los altares Pero tú y yo El señor quiere que seamos santos hoy día No necesariamente en los altares A lo mejor en 100 años más Vamos a estar alaito de San Francisco Y por qué no Por qué no Si el santo no nace santo Se hace santo El Espíritu Santo ayuda para que se haga santo Y tenemos la muestra de muchos De muchos santos Que eran una calamidad Una tremenda calamidad Pero alguien les mostró al Señor Alguien les mostró a Jesús Y vieron que la vida que llevaban No correspondía para nada Para la felicidad eterna Y cómo cambiaron Cómo se esforzaron Y hoy día Santos San Agustín San Francisco Santa Clara Tantos Tantos Santos Así que hermano Hermano querido Hoy día Hagamos Y pidámosle a San Francisco Así como él Fue dócil al Espíritu Santo Que lo tomó Que lo cambió De esa vida que tenía Rica Y todo ¿No es cierto? A entregarse al Señor Que nos ayude Que no hay que hacer Porque el Señor quiere que seamos santos Ahí donde estamos Barriendo Cocinando Cocinando Siendo jefe Siendo ahí En cama Enfermito Ahí nos quiere santo al Señor Aceptando la voluntad De él Y cómo lo hacemos Con esta palabra Con esta palabra Que el Señor nos regala Con esta palabra Que él Nos va mostrando Para ayudarnos Y Comenzamos con el Eclesiástico Les dije yo Que este mes Vamos a estar ahí Y Seguimos Como veíamos ayer Y el Subtítulo Dice Autocontrol Y sinceridad Veamos que nos dice En Eclesiástico 1 22 El malvado apasionado No tiene justificación Y el ímpetu Y el ímpetu De su pasión Lo llevará A su propia ruina El hombre paciente Aguanta Hasta el momento oportuno Pero al final Tendrá como recompensa La alegría Palabra Palabra del Señor Palabra del Señor El malvado apasionado Que no se controla Ya El ímpetu De su pasión Lo lleva A la muerte Lo lleva Al pecado Lo lleva A la destrucción Por eso es tan importante El dominio A sí mismo Que dominemos Esas pasiones Esas rabietas Eso Que tenemos adentro Y que no somos capaces De decirle No salgas Y si salgas Parale inmediatamente Por eso dice después Que el hombre paciente Aguanta el momento oportuno Paciencia Ya va a pasar Ya va a pasar Y después dice Tendrá como recompensa La alegría Así que pidamos Al Señor hoy día Que nos ayude A ser pacientes Para esperar El momento oportuno Que nos regala Para la paz Y el amor Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Como un río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día Algún día veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Gracias por ver el video